bueno amigos vamos a seguir con el vídeo estamos aquí dando vueltas que no sabemos muy bien que hay que hacer o de forma de volver a la oficina del mariscan de verdad fue notatorio en cuenta restablecer la corriente de las puertas de seguridad tenemos que volver aquí vale vale tenemos que volver aquí eso casi tenemos que volver donde íbamos antes y bueno como no hemos hecho lo que no lo que tenemos que hacer como no más entonces aquí no sale ni dios pero bueno podemos ir aquí tranquilita como no hemos hecho lo que tenemos que hacer como no hemos hecho lo que tenemos que hacer pues podemos ir que estamos tranquilos haciendo soluciones haciendo y tal a ver que más hacemos no podemos porque claro no podemos porque ya lo tenemos todo hecho entonces a ver si podemos hacer porque no deja creo que no me deja para darle carga bueno como tenemos que volver más adelante por aquí estoy seguro que tenemos que volver por aquí pues ya lo queremos después creo que no nos voy a estar aquí tordido aquí haciendo cosas para no me porque recargar toda esta mierda empiezan no se a ver si puedo tirarle a alguien una mina o algo y gastarla a ver a ver a ver que busca aquí el hueco este a ver a ver a ver a ver allá bueno como tenemos ¿por dónde? por aquí por aquí no por aquí me pasas no me de a que entrar o qué bueno pero a ver si ahora podemos coger la pila a ver a ver A ver este tío, que como que no tenemos para dar de carga, pero como? Pero porque, pero, a ver, a ver, a ver, ay opciones, opciones de mando, opciones de control, recargarla, recargarla, no, juego, asignación de control, no, juego, diagrama de control, eso si, recargarla interna, mantener, recargarla interna, vale, venga, mantener, recargarla interna, ahora, coño, ah ya por dios, ah tío, que paliza, bueno, bueno, nuestra linterna va a ser lanzallamas, bueno, hay que meterse por ahí, va hombre, me he perdido, no, por aquí, donde esta el, donde esta el huequito, no, donde estas? Está bien, está bien, ahí tenemos que volver hacia atrás, ay señor, bueno, para esto vamos a ver el lanzallamas, que nos hace un poco de linterna, bueno, para esto vamos a ver, tenemos que volver hacia atrás, y ahora con la escopetita, eh? este el hueco, hemos abierto la verja entonces, entonces vamos a ver si, no se yo si esto no me puede, nos movemos, entonces aquí, esta va a ser otros 20, 20 o 30 sesiones muertes, hasta conseguir pasar por ahí, bueno ya vale, vamos a intentarlo, este va a ser mi primer intento, de cruzar, que como es natural. Tenemos que ir a la mano izquierda, delante de la mano izquierda, o sea, la mano izquierda, la puerta estará abierta, digo yo. Oh no, ¿está la verja? Deja de apuntarme. Entonces ¿cómo coño la abro, tío? Vamos a cargarnos uno a ver qué pasa. No. Supongo que será, parece que no se abre. ¿Cómo se abre eso, tío? Restablece la corriente, claro. ¿Y por dónde la restablezco? ¿Para dónde la restablezco, tío? Bueno, me intenta... No podemos ir a terminar para hacer... Bueno, vamos a salvar aquí. Ya hemos hecho cosas. Vamos a salvar aquí, vamos aquí, aquí. Vamos a seguir por aquí. Y bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos intentar matarlo desde aquí. No sé si eso se puede, pero bueno, vamos a intentar matarlo a ver si podemos darle dos tiros, tío. Sí, como tenemos aquí el recargado. Y si vemos que no, recargamos partida. Pero vamos a intentar matarlo desde la verja. Los matamos, sí, un poco asesino, pero... No te duermas, cabrón. Si queremos salir de aquí te necesito vivo. Ya, 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 ya me han visto. Es que no puedo darle aquí en la cabeza. Mira, este sí. Este sí. No puede. Se va. Se va. Me sirve de nada. No sirve de nada, bueno. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colega? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chacho? ¿Eh? Anda ya. Anda ya. Anda ya. Mira, ni vamos a salvar, ¿sabes? Vamos a recuperar las cuatro balas. Ya vamos ahora porque nos van a matar, así que vamos corriendo rápido. Si, tenemos que volver, parece que el camino es este. El camino es este. A ver. En fin. En fin. Bueno. Tenemos que volver atrás. En fin. Esto ya hemos estado aquí. Esto vamos aquí, esto vamos aquí. Esto vamos aquí. Aquí no sabemos a dónde vamos ahora. Ahí. Esta puerta está cerrada. Bueno. Sí. Tiene que ser por aquí porque aquí había una caja. En el muro izquierdo tiene que haber un sabe. Pero yo no sé si lo voy a usar. El sabe este. No. No porque me he cargado cuatro balas y he gastado estúpidamente cuatro balas. No las voy a gastar. Así que nos vamos aquí. Luego nos seguiremos de aquí. Creo que este era el sabe. No. No lo he visto. Vamos a ir sin sigilo ninguno. Ve. Hasta que no activemos el. Vale, que valoridad. Bueno. Aquí no tenemos piedad. Bueno tío, es que tenemos que ir construyendo si no, no puedo, bueno me da igual, me da buen paso, paso de todas estas cosas, porque si no me voy a, eh, tenemos un montón de cosas ahora, pero bueno, lo único bueno que vamos a, vamos a coger. No lo sé, maldita sea, no lo sé, estoy intentando contactar con Samuels, puede creerse, va, que demonios está jugando Apolo. Bueno, no sé lo que han dicho, porque se han puesto los tres a hablar, se han puesto dos a hablar, ahora establecemos la corriente para algún lado, y ahora claro, ahora tendríamos aquí, a estos capullos, dando tiro, bueno, ¿cómo es? ¿me acuerdo a la placa? Está ahí, es el motor ese, a ver, como entramos ahí, establece la corriente, ¿cómo entramos aquí tío? Ahora, ahora, es esto, ¿eh? Se vamos el, el cacharrita, y ahora le damos el botón, y ya está, le damos el botón, y ahora tendríamos esto, desgraciado. Sabes lo que te digo, que estoy por meterme aquí, me voy a meter por aquí, porque van a venir aquí, ¿eh? Ya tenemos aquí a los androides, vamos a seguir. La musiquita, sí, 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 que ya sabemos que va a pasar, yo lo que voy a hacer es que voy a salvar, y ahora pues seguiremos contra los androides y los desgraciados, yo creo que no, no sé lo que pasará. Ahí están, ¿eh? 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 Ahí están los amigos. Que para eso está la mona eléctrica. Y ahora resulta que tenemos que salir, si pudiéramos, salimos. No sé, niña. Vamos a abrir el condo, esto sí. A ver... No sé, tío. No van a ver los androides, ¿no es? No van a ver los androides, a ver si no podemos esconder. No, acá tenemos que seguir. Acá tenemos que seguir. Vamos a girar a la derecha y salvar. Que paliza, tío, con la música, tío. Es justamente al lado contrario, pero ¿por dónde? Bueno, me voy a meter por aquí en esa parte y voy a pasarme y vamos a ir. Vamos a ir por los conductos. Vamos a ir por los conductos. Vamos a ir por los conductos. Bueno, esa musiquita lo que nos dicen que hay. Va a haber unos que están los androides dando por ahí. A ver si te cargas algo, desgraciado de ahí. Podemos salvar. Vamos a salvar y vamos a pelear un poquito con los amigos. Vamos a pelear con los amigos. Vamos a morir. Vamos a morir. Voy a morir. Voy a morir. Bueno, casi. Vamos a morir. Vamos a morir. Y después, pues la siguiente partida veréis cómo se pasa esta musión. Voy a morir. Vale, ahora tenemos que ir. Ya tenemos la hecha. Significa que tenemos que ir. Sí, el único camino es por donde vamos, por antes El único camino es este Volvemos donde antes ¿O no? Están todos cerrados, no sé Por ahí están todos cerrados, yo entiendo Sí Estará abierta la puerta, claro, esta puerta estará cerrada Está ahora bastante abierta Bueno Bueno, ahora va bien cuadría por eléctrica Bueno, me salí Bueno, ahora vamos a volver, tío, fuerte Y supongo que el otro día harán algo allí ¿Dónde estás? ¿Te digo yo? Hola ¿Qué tiendes en medio? Te desgraciado ¡Qué brazo, tío! ¡Qué brazo, tío! Yo estoy grabando ya, me lo he salido por aquí No sé de por dónde voy, yo creo que está por allá Yo he entrado antes En fin Esa es la música es porque está esperando que lleguemos yo el androide Y que la verdad, uno o dos androide Con uno, lo menos voy a hacer algo, pero Con lo que lleva, pero con dos, uno va a aniquilar Con uno no lo va a llevar, pero con dos, no Así que vamos a la coja Así que igual, desearme suerte, se vale El uso de la mona leche que es un electrocho Y luego un bombazo, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué ves? Aquí están nuestros amigos los andáis Está cerrado también Se lo habrán cargado, ¿a que no? Mira que ya no hay nadie, ¿a que sí? Ah, no, mira Uy, esto, uy, esto había que andar escondiéndose Esto sí que me acuerdo Había que andar escondiéndose Lo han cargado estos cabrones ¿Lo veis aquí? Bueno A ver Bueno, como nos interesa No sé si iría por las pal... Ah, vamos a avanzar, tío Vamos a avanzar, tío Se lo han cargado, ¿lo habéis visto? Los amigos se lo han cargado mejor Así no tenemos por qué andar bregando con ellos Y ya está Bueno, esto ya hemos estado aquí Total Tenemos que bregar con los androides Es lo que veo yo que hay que hacer Algo donde cuadra, venga, amigo, por favor El mundo, el mundo El mundo, el mundo Había un segundo Así que Así que como hay que tratarlo, chavales A ver, saca la pistola De la paleta Eso es Ya no ha... Así que el revólver A recargar Muy bien, chavales Así como se les tratan a estos amigos Esto no está permitido en esta instalación No, ya me han matado, tío A mi cabrón Sí Toma, toma ¿Dónde está el tío? Manténganse a la espera de otras notificaciones Vamos a buscar ¿Ah? Haced como que tratan a esta gente Haced como que tratan a esta gente, chavales Así que Nos vamos a esconder Vamos a esconder Vamos a escondernos por aquí, ¿sabes? Vamos a escondernos por aquí Volvamos aquí Cerca de la... Y vamos a reponer Vamos a reposición ¿Qué haces, tío? Agáchate, hombre Agáchate, hombre Agáchate... A ver si podemos salvar ¿Eh? Eh, etanol ¿Qué? Tiene que ver si podemos gastarnos en esta ¿Qué haces, tío, tío? , ¿quién hay ahí hay personne? No, ¿qué es que tenemos que ver? ¿Es que podemos hacer aquí? Es que tenemos que usar etanol ¿Qué haces? ¡csús! Vaya perdió, pero no podemos, bueno la mina P, bueno vamos a empezar, no usa Tagnol, no usa, Compagnia de Indigua, esto no podemos emocionar, bomba casera, ya lo tenemos aquí, vale no podemos hacer nada, bomba casera, molotov, llevamos 3, yo creo que no podemos hacer más, no podemos hacer más, podemos tirarle un molotov, jeringa, este, no usa, vale, entonces, mina P, que si que me interesa, no podemos, que bueno, la bomba de granada, no podemos, porque tenemos aquí, para la sanadora, podemos tirar alguna cosadita, no podemos, y bomba de humo, mira, vamos a tirar bomba de humo, vamos a ir con la bomba de humo, y tiramos bomba de humo, y así, vale, deberíamos de ir a salvar, y el salvado está por aquí, bueno, venga, vamos a ir ahí, ha habido por aquí, usamos el salvado de por ahí, anda, no usa, lo se llama, pero bueno, así habéis visto, ¿no?, como se tratan a estos desgracios, la porra eléctrica, es una de las mejores herramientas, ¿eh?, podemos llevar, la porra eléctrica, para los amigos, ya viste tú, como, como se trata bien, un amigo, con una porra eléctrica, se trata bien, 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 luego trae un bombazo bueno en la cabeza, y se acabó, ya el amigo se vuelve amigo, de verdad, en fin, esto aquí habrá un salvado por algún lado, ¿o no?, ¿dónde está la sala de salvado?, por aquí, bueno, yo voy un poco aquí a lo loco, pero bueno, ah, mira, nuestro amigo el salvado, así que bueno, chavales, aquí dejamos este vídeo, y seguiremos en otro vídeo aquí con, con esta gente. Un saludo del colega Nones, y hasta luego.